El temor al surgimiento de brotes de enfermedades se apodera de los residentes de Los Alcarrizos ante la propagación de vertederos improvisados y la aparente impotencia de las autoridades para erradicarlos. Ana Paula González con la historia. Desde dengue y hasta la leptospirosis figuran entre las enfermedades que pueden desatar los cúmulos de basura que se registran en el municipio de Los Alcarrizos según profesionales de salud y es ese el mayor temor entre la comunidad, según residentes que califican como insoportable la situación. Las principales que pueden aparecer son las picaduras de mosquitos, también alguna infección que transmite algún animal que se acumula ahí, por ejemplo una rata o algo así. ¿Por qué todo en esta vida lleva a una consecuencia? Se puede causar el cúmulo cuando hay basura en agua potable, dengue, ameba, hasta leptospirosis. Que le dé dengue, que le dé fiebre mala, tifidea, ¿me entiendes? La cosa esa era de los nacidos, que esto acaba y todo eso produjo la basura. Los días de recorrido de los camiones recolectores de basura no son suficientes según lugareños. Opinión contraria a la del alcalde de dicho municipio quien asegura pasan una y hasta dos veces por día. Está bien, es terrible. Eso es poco para lo que usted, pero si usted se ve a esa calle y sube por donde le dice el gotico a la vieja, que le dicen ese ching ahí, eso está increíble. Estamos recogiendo y vamos a seguir recogiendo la basura, porque estamos a diario en eso. Esa es nuestra función permanente. Residentes de diversos sectores agregaron que los grandes cúmulos de basuras en las cañadas del municipio también los afecta, ya que cuando se registran fenómenos atmosféricos en el país provocan grandes inundaciones. Ana Paula González, Noticias S.N. En busca de apoyo empresarial, el diputado de la Fuerza del Pueblo y candidato al Senado, Omar Fernández, presentó este martes un proyecto de ley que busca liberar del pago de anticipos a las microempresas, que son aquellas con 10 empleados o menos, y ventas anuales inferior a los 10 millones de pesos. La propuesta prevé que las empresas pequeñas y medianas reduzcan los pagos de anticipos a la mitad del impuesto liquidado en su ejercicio fiscal anterior. A lo que aspiramos todos los dominicanos, y a lo que queremos es que a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia y a los comerciantes les vaya bien, generen riquezas, generen empleo y que paguen sus impuestos. Nadie se nega a ello. Lo que yo creo es que impuestos abusivos no permiten que las empresas crezcan. El legislador llamó a sus compañeros en el Poder Legislativo a aprobar la pieza. Como cada noche, aquí en Tu Dinero, vámonos con las cotizaciones. Vamos a ver, las divisas, el dólar 59,03, aumentando para la compra, la venta 59,37, bajando levemente. Para la compra, el euro se mantiene, no recuerdo la última vez que varió, para la compra 61,50, para la venta 67 pesos. Las criptomonedas descendiendo muy poco, estaba en 70,000 y pico ayer, pero bueno, hoy 69,155 dólares con 88 centavos. El Ethereum también bajando 3,510 centavos con, no, 3,510 dólares con 32 centavos. Y entonces aquí tenemos el precio por barril, el West Texas Index, muy importante, el que mide y el que regula o da, o sea, el precio que utilizamos para ponerle precio a los combustibles aquí, bajando, descendiendo levemente, 85 dólares con 27 centavos ese cierre. Bueno, me dicen que hablemos del tiempo, pero lo vamos a tener más adelante. Aún cuando todavía no ha llegado al Congreso Nacional, el proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo para regular las redes sociales a través de una reforma a la ley de expresión y de difusión de pensamiento ya enfrenta controversia entre los legisladores. Jessica Soriano nos tiene más. Aunque no ha comenzado el estudio del proyecto en el Poder Legislativo, la oposición advierte que evaluará con lupas la pieza una vez la tengan en sus manos. Y seremos garantes en este Congreso Nacional de que ningún proyecto de ley que regule la libertad de expresión, el derecho a la información, la veracidad de la información, conculque a derechos fundamentales que estén consagrados en la Constitución de la República. Y es que los opositores buscan evitar que el proyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales, incluya violaciones en algunos de sus artículos, como dicen ocurrió con las controvertidas ley Mordaza y la ya promulgada DNI. Como se dice, chivo y ojo pelado. Porque si es como la ley del DNI y como la que presentó una legisladora, los periodistas, los comunicadores y toda la nación tiene que estar alerta. La pieza que busca derogar la ley 6132 vigente desde 1962 contempla la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, lo que es rechazado por congresistas. Me preocupa realmente que se intente eliminar esta institución. Más bien yo lo que entiendo es que a esta institución se le debe exigir que cumpla con su rol. Hemos visto que los tiempos de Doña Zayda funcionaban. Este proyecto de ley que defiende el oficialismo incluye regulaciones para plataformas digitales y establece un órgano regulador más autónomo y descentralizado. Yo creo que la comunicación hay que regularla. Ustedes saben que durante tiempo la comunicación sea un poco cualquilizado. En la semanal con la prensa, el presidente Abinader presentó una parte de la comisión consultiva que elaboró la propuesta coordinada por el abogado y comunicador Nanfi Rodríguez. Este proyecto de ley que presentó el gobierno será depositado en las próximas horas en este Congreso Nacional. Jessica Astoriar, Noticias S.N. La pregunta de ex, ¿cree usted que una nueva ley sobre expresión y difusión del pensamiento logrará evitar en el país las noticias falsas y el uso de las redes sociales para desinformar y difamar? No olvide responder con la etiqueta Opina S.N. El Senado aprobó este martes en segunda lectura la modificación a la ley de armas de fuego que establece la extensión por dos años del permiso para el porte de armas de fuego. La iniciativa fue presentada por el Senado, o senador mejor dicho, Alexis Victoria Jem. La bondad es que tú no vas a tener que pagar los impuestos todos los años, tú vas a pagar tus impuestos cada dos años, tú vas a tener que ir a balística cada dos años, tú vas a tener que ir cada dos años a hacerte el examen médico y el examen psicológico. Los impuestos vas a tener que pagar, los mismos impuestos que tú pagas cada año, se va a pagar cada dos años, pero dos años juntos. Ahora el proyecto o la pieza pasará a la Cámara de Diputados. Ahora sí, el tiempo. Hoy le damos la bienvenida a Ariel Manzanillo con el reporte del tiempo. Adelante, Ariel. Ariel, Ariel, ¿listo con el reporte del tiempo? ¿Ya lo tenemos? Me avisan, me avisan. Gracias, Alicia. Buenas noches. Así es, los vientos del este y noreste se encargaron de empujar todo este sistema frontal que estuvo ayer y parte del día de hoy incidiendo en nuestra área de pronóstico, debilitándole y llevándola hacia la cordillera central, dándole paso a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad que estaría limitando las lluvias en gran parte del país. Sin embargo, este flujo de viento que estaría llevando todo este sistema frontal hasta la cordillera central, estaría provocando chubascos, pasajeros y ráfagas de viento en algunas provincias del sureste, en la cordillera central y específicamente en la zona fronteriza. Se espera que las temperaturas en las horas de la mañana estén frescas rondando entre los 20 y los 22 grados Celsius y avanzando el día, pues suban entre 29 y 31 grados. La salida del sol se espera para las 6.26 de la mañana y se ocultará a las 6.55 de la tarde. Es todo lo que tengo con el tiempo. Regreso contigo, Alicia. Gracias.